Napoleón Bonaparte, sus mejores frases que te podrán ser útiles en algún momento de tu vida. Napoleón Bonaparte, 1769-1821, fue un general militar y el primer emperador de Francia, considerado uno de los mejores líderes militares más importantes y relevantes del mundo. Es estimado uno de los comandantes más importantes de la historia y sus guerras y campañas se estudian en escuelas militares de todo el mundo. El legado político y cultural de Napoleón ha perdurado como uno de los líderes más célebres y controvertidos en la historia de la humanidad. Hemos recopilado algunas de sus mejores frases que te podrán ser útiles en algún momento de tu vida. Sólo con la prudencia, la sabiduría y la destreza se logran grandes fines y se superan los obstáculos. Sin estas cualidades, nada tiene éxito. El mundo sufre mucho, no sólo a causa de la violencia de las personas malas, también por el silencio de la gente buena. La mejor manera de mantener la palabra es no darla. Los hombres son movidos por dos palancas solamente, miedo e interés propio. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. La música es lo que nos dice que la raza humana es más grande de lo que creemos. Nos debilitamos por la ociosidad y la desconfianza en nosotros mismos. China es un gigante dormido, déjalo dormir, porque cuando despierte moverá el mundo. La manera más segura de seguir siendo pobre es ser honesto. La gloria es fugaz, pero la oscuridad es para siempre. La variedad hizo la revolución. La libertad fue sólo un pretexto. Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. La muerte no es nada, pero vivir derrotado y sin gloria es morir diariamente. El alcance de tu conciencia está limitada sólo por tu capacidad de amar y abrazar con tu amor el espacio que te rodea y todo lo que contiene. Circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? Nosotros creamos las circunstancias. Un verdadero hombre no odia a nadie. Se requiere más valor para sufrir que para morir. Cada ocasión desaprovechada en la juventud es una probabilidad de desgracia para el futuro. Para hacer la guerra hace falta tres cosas. Dinero, dinero y dinero. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. En las revoluciones hay dos clases de personas. Las que las hacen y las que se aprovechan de ellas. En los negocios de la vida no es la fe lo que lo salva, sino la desconfianza. Hay ladrones a los que no se castiga, pero que roban lo más preciado, el tiempo. La altura de un hombre no se mide de la cabeza al suelo, sino de la cabeza al cielo. La envidia es una declaración de inferioridad. La inmortalidad es el recuerdo que uno deja. La palabra imposible no está en mi vocabulario. Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. Los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan ya haberla encontrado. Mi grandeza no reside en no haber caído nunca, sino en haberme levantado siempre. No hay que temer a los que tienen otra opinión, sino a aquellos que son demasiado cobardes para manifestarla. Nunca sabréis quiénes son vuestros amigos hasta que caigáis en desgracia. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.